Sala con ancora, sala con ancora, sala con ancora, que no vale ford Research, sala con ancora, que no bien la tomosa. Sala con ancora, sala con ancora, sala con ancora, sala con anchorni al cantar. Cuando yo quería dinero, me llamaba Topofan. Cuando yo quería dinero, me llamaba Topofan. Como Alacrach, no hablé de Topofan, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!